... Nosotros realmente lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de ser ministros justamente en el momento en que un grande del deporte dominicano se está retirando. Felicitaciones a él. Yo también estaba con nosotros acompañándonos en esta tarde. Yo digo que Gabriel Mercedes es pasión, acción, intuición, conquista, liderazgo y la que más se le viene en este momento. Uno de los mejores atletas olímpicos de la República. Bueno, selectes palabras del presidente del Comité Olímpico. Yo dije que iba a llorar, pero parece que es como que le echan cebolla a uno en los ojos. Esto es un retiro de la competencia. Pero siempre quedé ligado al taekwondo, al deporte que me dio todo, que me cambió la vida. Hubo un tiempo que yo venía de la banda con Gómez al Olímpico a pie. No tenía dos pesos. Y hoy me cambió la vida. El deporte. O sea, me siento orgulloso de eso. Muchas personas que están aquí, muchas caras, que han visto mi crecimiento deportivo, familiar. Un crecimiento que comenzó desde la nada. Que a mi papá no le gustaba que yo hiciera taekwondo porque pensó que yo iba a ser más violento. Y no fue así. Gracias a Dios pude obtener medallas en todos los niveles. Dígase centroamericana, panamericana, mundiales y olímpicas. Duré tres días sin dormir. Ni cuando iba a competir estaba tan nervioso. En el sentido de qué yo le iba a decir al pueblo dominicano de por qué me retiraba. Muchos dicen que tengo edad para seguir compitiendo. Otros dicen que no hay tiempo para representar mi país por 18 años consecutivos. Tres Juegos Olímpicos. Tres Juegos Panamericanos. Cuatro Juegos Centroamericanos del Caribe. Ocho campeonatos del mundo. Una agenda muy, muy grande. Y hoy vengo aquí de tantas frases que leí en estos días que no podía dormir. Como una de Michael Luther King en ese gran discurso del 28 de agosto de 1963. Cuando dijo que él tenía un sueño. Y era ver las personas poderosas con los humildes juntos. Y el deporte me ayudó desde la humildad a estar junto con toda la sociedad de mi país. Eso se lo agradezco al deporte. Y sacrificé a mi familia por muchos años. Mis hijos. Mucho tiempo no estaba en su cumpleaños. No estaba en sus enfermedades. Buscando el sustento de mi familia. Y lo conseguí en muchas partes. Pero la satisfacción grande me la llevo. De que reconoce el pueblo dominicano en el día a día. Donde me ven. Y eso me da un sacrificio extra para las personas. Gracias. Gracias. Siempre ponía al presidente Lucía Mejía a comerse las uñas. Pero le decía. Ponga un clavito. Esa pedalla va para allá. Cuando yo decidí retirarme. Sabía que este momento sería así como lo soñé. Gracias a todos ustedes por venir. Y espero que Dios les bendiga a siempre. Muchas gracias.